Seguimos con más aquí en las noticias de la mañana, gracias por continuar con nosotros y sobre las protestas en contra de la reforma judicial, Ricardo Monreal responsabilizó a Norma Piña de los bloqueos realizados por trabajadores del Poder Judicial en San Lázaro, por lo que llamó a la ministra presidenta de la Corte que permita los trabajos legislativos. Sí, pues son las condiciones gracias a Norma Piña, no hemos trabajado, pero yo espero que la sensatez prevalezca. Ricardo Monreal atribuyó los bloqueos en la Cámara de Diputados a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña. Confío en que la prudencia y sensatez retornen a los trabajadores del Poder Judicial para que liberen el recinto de San Lázaro. Ella es la responsable, sin duda, y obviamente a los trabajadores de la Corte y del Poder Judicial nosotros le tenemos respeto, no vamos a entrar a la fuerza, no vamos a generar condiciones que puedan después provocar alguna rispidez social. Detalló el plan en caso de que la Cámara de Diputados no sea liberada. Dejaríamos de sesionar para hacerlo la semana que entra. Tenemos dos reformas que vamos a deliberar y en su caso aprobar la semana próxima en materia constitucional. La relativa al artículo segundo constitucional sobre pueblos originarios, comunidades indígenas, afromexicanos y la relativa a la Guardia Nacional. Reconoció que aún no se tiene definida una sede alterna en caso de que el recinto de San Lázaro siga bloqueado para la toma de protesta de Claudia Sheinbaum como próxima presidenta de México. Tenemos recursos políticos, el de convencerlos y llamarlos a la cordura y el jurídico el cambio de sede en el caso de que así sea necesario. Pero no vamos a paralizar nuestra función. Vamos a continuar. Marco Fragoso para Heraldo Media Group.